Hola, soy Enrique Abogadro, Secretario de Cultura y Creatividad en Argentina, en el Ministerio de Cultura de la Nación. Estamos acá junto a Juan Pablo Trípodey de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior para conocer el festival y para pensar cuál podría ser una presencia argentina muy potente. Es un sector que nos interesa muchísimo porque tiene un gran potencial de creación de empleo a partir del talento y la creatividad. Así que venimos a aprender y a conversar con los argentinos que vienen hace años para que entre todos podamos hacer algo con mucho impacto. ¿Y qué relación tiene esto con la marca País, si es que la relacionan? El vínculo, por supuesto, que tiene con marca País es que Argentina es básicamente un país de enorme talento, enorme creatividad. Nosotros creemos que la gran marca argentina es justamente Argentina Creativa. Por lo tanto, estar en el Festival de Creatividad Número 1 del mundo era muy relevante. Bárbaro, gracias.